No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Muy bienvenidos a nuestro programa El Gran Conflicto entre el bien y el mal. Su servidor Armando Juárez, catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y me acompaña el doctor Carlos Mora, doctor en Antiguo Testamento. Y juntos vamos a iniciar un capítulo emocionante. Pero para ello voy a pedirle, doctor, si nos acompaña, bendiciendo, pidiendo la vención para este programa. Oramos y les invito a que se una con nosotros en esta oración. Señor, invitamos su presencia una vez más a hablar de temas tan solemnes y sagrados como es tu propia naturaleza, tus acciones, guíanos en este estudio y alcanza cada uno de nuestros corazones, nuestros hogares, dondequiera que estemos, que podamos disfrutar y aprender en este estudio. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, doctor, hemos estado estudiando diferentes aspectos relacionados con el carácter de Dios. Y hay uno que también ha sido un tanto controversial y con consecuencias fatales. Hablo del concepto del pre-conocimiento. Está íntimamente relacionado con otro concepto de la predestinación, pero siendo que hay tanto material, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar del pre-conocimiento y después continuaremos con la predestinación. Que algunos la confunden, pero aquí vamos a tratar de ir lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, para empezar, ya hemos hablado de que en este conflicto entre el bien y el mal, el diablo se ha encargado de introducir diferentes ideas y conceptos. Y es interesante que en muchas áreas ha metido, en cada área ha metido una idea diferente el enemigo para confundir. Precisamente, porque su especialidad es producir confusión. Por eso la gran Babilonia, la gran confusión, porque él se ha encargado de que ninguno, él no quiere que nadie se salve, que todos se pierdan así como nosotros. Dios quiere que todos se salven y que procedan al arrepentimiento, dice el apóstol San Pedro. Bueno, hay dos corrientes en relación con el concepto de pre-conocimiento. En primer lugar, vamos a tratar de ver los dos conceptos y vamos después a buscar las definiciones para establecer las diferencias. La primera línea de pensamiento tiene que ver con los que se llaman teísmo clásico. O sea, los teólogos clásicos que vienen desde la Edad Media, en la época de la Reforma y los que siguen. Ellos, la gran mayoría sostiene ese concepto de atemporalidad que ya hemos hablado. En la idea de que Dios está fuera del tiempo y que acá, en la eternidad, él puede ver el pasado, el presente, el futuro, así como si estuvieran mirando en una pantalla. Y que él vive en un eterno presente. Y como usted lo mencionó en otras de las presentaciones, él es inamovible. El motor. Todo se mueve a través del libro. Él no se puede mover. Ese es un concepto griego, de la filosofía griega, que fue introducido y ahí está enquistado dentro de la teología cristiana. Pero últimamente ha surgido una nueva corriente, de una corriente que se llama teología del proceso, donde se tiene la idea de lo que es el teísmo abierto. Donde dicen, no, Dios no puede conocer el futuro. Y tomando algunos textos de la Biblia, dicen que Dios no conoce el futuro. Vamos a irlos analizando, pero por lo menos que sepan de que hay dos corrientes. Una donde Dios conoce y ya conoce y predestina. Punto. No hay vuelta que hacer. Otro extremo que Dios no conoce, sino que él tan solo puede anticipar en base a su experiencia, su amplio conocimiento, qué podría suceder, cuál es el evento más probable. Muy bien. Primero vamos a establecer las diferencias en términos. Vamos a ver nuestra pantalla. Y miren, hay tres conceptos íntimamente relacionados, pero no iguales. Está el concepto de preconocimiento. Vamos a ver que la palabra, es una palabra técnica en griego que se llama prognosis. Conocer antes o con anticipación, ¿verdad? Ese es preconocimiento que se usa en el término griego. Pero también, que otra palabra que se maneja en el griego, que es predestinación, ¿verdad? Esa palabra da la idea de decidir con anticipación el futuro de alguien o de algo. Esta otra palabra, y a veces preconocimiento y predestinación se confunden. Pero vamos a ver ahora predeterminar. Ese es un concepto que viene de la filosofía griega, de destinar a alguien así, tienes que hacer esto. Las tragedias griegas estaban basadas en eso, que los dioses decían, esto va a ser así, no importa que hagas, que brincos, saltes, lo vas a cumplir, ¿verdad? Bueno, ya teniendo estos conceptos aclarados, Dios es un Dios que conoce, que conoce el futuro. Y vamos a ver algunas palabras, textos que nos dicen con claridad. Por ejemplo, el salvista, este es clásico. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuánto me siento y cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra, la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes. Ahí está claramente de que Dios sabe lo que va a pasar. ¿Cómo? No lo podemos explicar. Dios no lo explica. Ahora, ese reconocimiento no significa que Él ya está determinando qué es lo que va a hacer cada persona. Podría ser ilustrado de la siguiente manera. El hecho de que yo sepa que es tan solo una suposición. Usted va a salir en ese momento y va a encontrar un dinero en el camino, ahí en el piso. Eso que yo sé que usted va a vivir no significa que yo lo estoy predeterminando. Es simplemente tener el conocimiento anticipado. Y eso es lo que Dios, como creador, Él sabe lo que va a suceder. Pero no significa que Él lo haya destinado o ya impuesto de esa manera. Precisamente. Ese es el problema. Que muchos han tenido un concepto equivocado de lo que es reconocimiento. Y dicen que pues ya todo es así y por lo tanto pues no somos libres. En otras palabras, somos como ñaniquitos que Dios nos está moviendo y haciendo. Como títeres. Como títeres que Dios hace. En otras palabras, yo no soy más que un títere de la voluntad de Dios. Eso es un aspecto muy importante que vamos a analizar en el siguiente segmento. Porque esto se está poniendo bueno. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua y Tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Comentamos ese hecho de que algunos tienen la idea de que pues si Dios conoce el futuro y qué es lo que yo voy a hacer. Pues qué chiste. Entonces ya que, en otras palabras, soy un títere de la voluntad de Dios. Sí, y es ahí donde está el mayor problema de esta postura que tergiversa o toma muy a pecho o se va al extremo con algunos textos bíblicos. Porque al decir esto, entonces se niega el libre albedrío del ser humano. Esa oportunidad que Dios dio de que el hombre decida, escoja su camino, decida qué es lo mejor. Y eso, recordando lo que hablábamos en otros momentos, va en contra de lo que Dios desea de sus hijos, que le ofrezcan una adoración voluntaria motivada por el amor. Y esa postura extrema destruye ese concepto y deja a Dios simplemente como un tirano que decide antes de antemano. Así es. Dentro del contexto entre el conflicto entre el bien y el mal, es curioso que Satanás no solamente ha tratado de torcer las escrituras, manchar el carácter de Dios, sino que ha tomado a algunos teólogos y de alguna manera ha buscado la forma de que éste presente un concepto equivocado de Dios. Por ejemplo, en el caso de Tomás de Aquino y Agustín, de alguna manera influenciados ya sea por Platón, Agustín, o por Aristóteles, Tomás de Aquino, tomaron eso y entonces mezclaron las enseñanzas cristianas desde una perspectiva griega y pues terminaron con la temporalidad, con un concepto de Dios diferente. Y ahora, dentro de ese mismo contexto, está precisamente el concepto de preconocimiento. Juan Calvino, uno de los reformadores protestantes, estudiando este concepto especialmente, porque para él, preconocimiento y predestinación es lo mismo, él salió con una idea sacada de la Biblia y aparentemente, buscando la forma, aparentemente tiene... Lo que dice el texto con... Sí, aparentemente tiene razón. Dice Dios, por ser un soberano y como tiene un preconocimiento desde la eternidad, porque lo ve como si fuera un eterno presente, dice Dios vio y decidió. Un grupo se va a salvar, le llamó electos, y otro grupo se va a perder, los reprobos. En otras palabras, ya desde la eternidad, Dios decidió quién se va a salvar. Y el peligro de esta idea, entonces, es que reduce la salvación. La redención es limitada... Solo para los elegidos. Los elegidos, vea cómo ya se tergiversa el concepto de redención que Dios ofrece a todos, en este caso es solo para los elegidos. Sí, entonces ahí está todo lo que dice Dios, que Dios quiere que todo mundo se salve. ¿Y qué papel juega aquí Arminio? Bueno, Arminio se dio cuenta del error de Lutero, perdón, bueno, Lutero y Calvino tienen la misma línea de pensamiento que viene desde la influencia de Tomás de Aquino, o sea que se va heredando. Esas ideas van ahí y van torciendo y otros la aceptan porque fulano tal gran persona dice esto, pues yo también. Bien, entonces Arminio cuando se dio cuenta, dijo eso de que Dios así dice, bueno, aquí habla de que hay personas que rechazaron, se opusieron, se resistieron a la voluntad del Espíritu Santo. Y, a ver, aquí dice que Dios quiere que todo el mundo se salve y no que se pierda. Y, entonces, Cristo murió por todos. Dijo, no, esto no está bien. Él, entonces, cuando vio eso, dijo, no, es que Dios nos dio libre albedrío. Y al darnos libre albedrío, Dios en su eternidad, desde la eternidad, sabe qué es lo que voy a decidir. Y, en base a eso, es que me va a predestinar. Porque aquel que Dios sabe que va a creer en Jesús y aceptarlo, se salva. Y aquel que lo rechaza, se pierde. Entonces, es la persona la que decide, no es Dios quien decide mi futuro. Y ese es el mensaje que está en la palabra de Dios, donde Cristo dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Escogeos hoy a quién sirváis. Siempre está esa libertad de que el ser humano puede escoger. Pero esta idea destruye esa posibilidad. Exactamente. Dice aquí, Romanos 8, 29, aquí en la pantalla lo vamos a leer. A ver, doctor, ¿lo quieres leer, por favor? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano. Ahí utiliza la palabra prognosis. Conoció de antemano. Es reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué dice también? También los predestinó a ser transformados. O sea, otra palabra, prohorizo. Sí. Que es mirar con anticipación, ¿verdad? Y decir, esto va a ser. Ahora, cuando él usa esa expresión, no es en ese concepto de que… Patalista, determinista. Patalista, determinista, exactamente. Según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, es interesante que aquí es el problema de Calvino. Él dice, aquí dice que Dios predestinó. Y si unos se van a salvar y otros peor, es obvio que entonces Dios decide desde la eternidad quién se va a… No, la predestinación, dice, es para que todos seamos transformados a la imagen de Dios. Para eso Dios nos predestinó. Exactamente. La idea bíblica es que Dios predestina, ha predestinado a todos. O sea, ha dado la oportunidad a todos. No predestina en el sentido fatalista, sino predestina que todo ser humano tiene la posibilidad… Que tome la decisión. Que Dios lo creó para eso. Ahora, si el ser humano desea tomar esa opción o no, ya eso es una decisión personal. Esa decisión personal, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué en cuanto a los teístas abiertos nos dice Dios? No, no, no puede saber porque, mira, este, por ejemplo, para que una persona se pierda, pues tienen que… hay muchos factores de que van a incidir. ¿Y cómo Dios va a conocer qué decisión va a tener? Yo creo que eso es producto de la cultura, de la influencia del medio ambiente, porque entonces el péndulo se fue al otro lado. Al relativismo, porque uno es el absolutismo y otro es el relativismo. Así es, es correcto. Entonces, pasa mucho en el mundo del estudio, de la teología, que el péndulo se mueve de un lado para el otro, y ahí se fueron a ver a Dios demasiado, no, digamos así, entre comillas, humano, demasiado limitado, criatura, si se puede usar esa palabra, y lo ven como un experto, pero no como el Dios que todo lo sabe. Bueno, precisamente el diablo, cuando uno nos desvía por un rumbo, nos desvía por otro. El punto es de que no tomemos el camino y aceptemos la verdad. Y ahí está, pues, la importancia de que hay que leer, hay que estudiar. No me canso de repetir y animarles y decirles, estudien la palabra. No escuchen lo que otros dicen, porque ese es el peligro. Esa persona puede estar equivocada, pero la palabra de Dios no está equivocada. ¿Por qué? Porque, además, es el Espíritu Dios quien nos guía al conocimiento, porque Dios prometió que el Espíritu Santo iba a venir, ¿verdad? Ahora, esos mismos del teísmo abierto dicen que como Dios se puede equivocar, pues también cuando se equivoca, se arrepiente. Y hay pasajes donde dicen que se arrepintió Dios. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento de nuestro programa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos hablando sobre el reconocimiento de Dios, y que hay una línea de pensamiento, los del teísmo abierto, que dicen que Dios no conoce el futuro. Y mira, usan un texto que, y hay varios, lo pongo como un ejemplo. Vamos a leerlo, está en Ezequiel 2230. Los que quieren leer aquí, y los que pueden ver en su Biblia o en su celular, adelante. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo haya dado. Entonces, los del teísmo abierto argumentan, bueno, si Dios no conoce el futuro, pues entonces va a buscar. Y pues no, no hay yo. Bueno, qué lástima. Ahora, si Dios conoce el futuro, pues para qué va, para qué va, si ya sabe que no va a ver. Pues contestando a ese argumento, pues precisamente ahí está el concepto del libre albedrigo. Dios lanza la invitación y es libertad del ser humano decir sí o no. Y él sale a buscar la libertad del ser humano si quiere seguir a Dios o no. Sí, bueno, ese es el ser humano, pero Dios dice que debe conocer el futuro. Pero Dios le ofrece la oportunidad, con el riesgo de que le digan que no. Correcto. Los del teísmo abierto dicen que no, que es que Dios no conoce los detalles, conoce los aspectos generales. Pero ya las minucias esas, no, precisamente ellos aceptan el libre albedrío. Y precisamente porque aceptan el libre albedrío, dice Dios no puede saber por qué. Porque el ser humano puede tomar una decisión contraria a lo que Dios pensaba que podía tomar. ¿Cómo saber que Dios no conoce los detalles? ¿Tienes algún texto o pasaje que diga así? Bueno, la vez pasada se leyó, por ejemplo, en Salmo 139. Dice que Dios, desde el vientre, Dios conoció mi formación y Dios ve el desarrollo desde que uno es pequeño. Dios conoce cada detalle de la vida de uno. Bueno, dice, aún las palabras no han salido de mi boca y tú ya las conoces, ¿verdad? Sí. Pero eso, vamos a decirlo, pero es más difícil saber el futuro cuando hay muchos elementos conjugados en donde se complican porque hay demasiadas cosas. Entonces, ¿qué podemos, qué ejemplo tenemos? Caso de Ciro. El rey de Persia. Sí, en Isaías 44 y 45. A ver, vamos a leerlo. 44 es la última parte, a partir del versículo 24. Vamos a invitar a nuestros oyentes o videntes que nos acompañen, si gustan. Hablamos de Isaías 44, el último versículo y también el primero. Aquí está desde el versículo 24, donde Dios empieza a atacar a los ídolos y llega hasta el versículo 16 del capítulo 45. Dios le habla a Ciro, aquí está hablando el profeta Isaías, alrededor del año 700 antes de Cristo, anunciándole que él iba a jugar un rol principal. En los últimos versículos y primeros versículos del capítulo 45, Dios dice varias cosas que Ciro va a hacer, como fue la conquista de Babilonia. ¿Qué año fue? 700 lo profetizó Isaías, ¿qué año fue cuando sucedió este evento? 539 antes de Cristo, 161 años antes. O sea, Dios ya dijo algo. En primer lugar, Ciro. ¿Cómo sabía que entre las miles de gentes... Y lo llama por nombre. Y lo llama por nombre, exactamente. Sí, y bueno, podríamos leer... A ver, ¿por qué no lo lees, por favor? El versículo 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Es la forma en que Ciro conquistó Babilonia, secó al río Éufrates. Así es. Más adelante, en el versículo 42, dice que quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y según los historiales griegos, cuando Ciro entró por medio del río, encontraron las puertas abiertas. Así es. O sea, Dios hizo muchas cosas de la forma... Y anunció el impacto de Ciro escuchar esas palabras, que Dios le había escrito una carta unos 100 años antes de que él naciera. Es algo que... Y que además, precisamente, en lo que dice el versículo 28, dice, decretarás qué cosa, dice mí. Y que dirás, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir de Jerusalén, serás edificado y al templo serás... Curioso. Él dio el decreto para que se construyera, se reconstruyera el templo que fue destruido. Así es. Entonces, podemos ver, entonces, que Dios no es un Dios de que más o menos... No, no. Conoce los detalles. Conoce al nombre de la persona. Sabe cómo va a tomar Babilonia. Y después le dice, tú vas a cumplir mi decreto. Vas a dar un decreto para que se reconstruya mi templo. Así es. Dios, en este caso con Ciro, lo hizo para motivar a Ciro, para enseñarle. Ciro, yo conozco todo. Yo estoy contigo. Y más adelante, él le dice, yo soy el único Dios. O sea, él estaba diciéndole a Ciro, no es como dice tu pueblo, el dualismo persa, si no es un solo Dios. Ok. Ahora, antes de terminar, hay otro pasaje que lo emplean mucho. Bueno, si Dios hace algo y se arrepiente, ¿por qué se tiene que arrepentir? Está el caso de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Versículos 5 y 6, donde dice, vamos a ver en la pantalla, acompáñenos ustedes. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, tal vez aquí es clarificar en primer lugar que para muchos ese concepto de arrepentirse va en contra de lo que hemos tanto señalado, ese concepto de que Dios no cambia. Entonces, Dios no cambia en su parecer. Entonces, desde ese punto de vista, esta palabra está mal usada. Pero si nosotros entendemos que Dios es un ser de sentimientos, es una persona. A ver, la palabra Naham, que es para arrepentirse, ¿tiene un significado diferente? Sí, en el sentido que se puede entender que él lamentaba, se dolía de ver las condiciones del ser humano. Y ahí sí entra otra vez esa idea de que Dios está tratando con el ser humano y que a Dios le duele ver las acciones del ser humano y la condición del ser humano. Pero no que diga, ah, ¿para qué los quieres? Sino más bien, me duele la condición que ellos están. Y las decisiones que ellos están tomando, ahí está donde entra nuevamente esa idea de Dios que va moviéndose en la historia con el ser humano y de las decisiones de cada uno, en este caso de los antediluvianos. Ok, así que no es un arrepentimiento, ¿por qué los hice? Sino más bien, ¿en qué condiciones están los que yo he hecho? Porque expresa dolor, ¿verdad? Y Dios es un, repito la idea, Dios es una persona, no es algo inamovible, es un ser que tiene sentimientos, bueno, nosotros fuimos creados a imagen de él. Correcto. Bueno, es un, ay, esto tiene tela para muchos, muchos temas, pero vamos a tener que dejarlo porque hay otros aspectos. Bueno, está el caso de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl que dice, me arrepiento de que nombré a Saúl rey? Bueno, allí, pastor, habría que ir a primera de Samuel 8, y ahí está bien claro, Dios, el pueblo dijo, queremos un rey, y el profeta Samuel se molestó, y Dios dijo, no, déjalos, es lo que ellos quieren, adviértales qué tipo de rey van a tener, y es allí donde se ve otra vez Dios dándole la libertad a ellos de escoger. Bueno, qué lástima que el tiempo se ha terminado, pero esto sigue, porque la próxima sesión vamos a continuar con este tema tan interesante, ahora relacionándolo con la predestinación. Por mientras, el conflicto entre el bien y el mal sigue, y nos esperamos para que nos acompañen. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!